Vamos a conversar ahora en este Día Histórico para los Aceiteros con el Secretario General, Pablo Reguera. ¿Emocionado, Pablo? No, seguramente, porque es algo que uno viene cargando de un montón de años, porque son años que traemos este tema de la vivienda y con un compromiso y una promesa, más que todo, de la gente que, lógico, hay que cumplir. Y hoy creo que podemos decir que ya tenemos el 60, el 70% en marcha, porque el terreno está comprado, ya estamos joneados y tenemos las habilitaciones como suficientes como para decir que acá ya podemos empezar a desarrollar, ¿no? Porque todo hoy, esta piedra fundamental que hoy descubrimos acá, seguramente en una semana se van a empezar a ver las calles que se van abriendo y a partir de las calles podemos empezar a ver dónde van a ir cada lote. Si ya está bien marcado todas las manzanas, habrá que enumerarlas y después vienen los lotes. Así que, por lo tanto, creo que emocionado y, más que todo, algo como decir, che, aquello que se prometió, se habló mucho, hoy podemos decir, es una realidad. Porque yo creo que está todo encaminado. A lo mejor mañana me toca partir, como uno dice, no está pensando, pero me toca partir, pero lo que uno habló y dijo, creo que lo cumplió. Creo que lo que queda ahora es trabajar. Creo que tenemos los medios suficientes como para abrir las calles, el compromiso de la comuna, acá del presidente de la comuna, donde seguramente vamos a tener todos los servicios, porque cada calle que se abra vamos a ir pensando que tiene que ir con los cuatro servicios, ¿no? Luz, agua, cloaca, como es, y el gas. Así que, por lo tanto, va a ser un barrio modelo, un barrio donde van a tener todos los servicios y va a ser un barrio de calidad, donde la gente van a tener, seguramente, y van a estar viviendo en un lugar digno. Eso es el tema, lugar digno. La verdad que se te notaba la satisfacción en tu discurso y después del momento de descubrir la placa, momentos históricos, y ya se sienten las redes sociales de las páginas del sindicato, de los afiliados, están ansiosos por conocer las fechas, ya se empieza a querer ver como las calles abiertas, el sorteo de los terrenos, ¿cómo vas? Sí, ya sabés, ahí lo puse en compromiso a los delegados que elijan seguramente uno o dos de cada fábrica para empezar a hacer, digamos, de nuevo, no un sorteo, sino un empadronamiento, un reempadronamiento de lo que ya tenemos, y ver algunos que se agreguen, porque se van a agregar seguramente, para que las adjudicaciones sean a las personas que realmente más lo necesitan, que prácticamente 670 terrenos es una cantidad suficiente, que creo que va a estar cubierto, por lo menos, en la mayoría de aquellos que tienen mucha necesidad. Tenemos que a eso también agregarle los 48 notes que tenemos en San Jerónimo, así que por lo tanto estamos hablando de más de 700 terrenos, más de 700 posibilidades de vivienda. Ya hay un compromiso, seguramente la semana que viene, nos vamos a sentar, aunque es corta, pero con los delegados para empezar a elegir entre ellos, de qué manera vamos a salir a trabajar, cómo vamos a planear, vamos a pedir un asistente social para que nos ayude también en todo esto, para que las cosas sean lo más transparentes posible, y que el compañero también entienda que hay un compañero de fábrica que va a estar allí, y viendo que está por encima de todos los intereses la necesidad del compañero. Transparencia y censo. Que todo sea transparente y lo estás garantizando, y preguntaban si se va a actualizar el censo. Se va a actualizar el censo, seguramente se va a llamar a todas las personas que están censadas, algunos no van a estar, porque seguramente hicieron algún arreglo y se fueron, en estos momentos difíciles del país, porque es un censo del 2015, y sí, seguramente se van a agregar otros más, que en su momento no lo hicieron, o porque son más nuevos. Acá el lugar va a estar para todos, y con el conocimiento del compañero de fábrica, yo creo que le vamos a dar una transparencia, sin ninguna duda, a todos los que se adjudique, sin ninguna duda. Y después sí se va a hacer el sorteo del lugar en el que le va a tocar, porque dentro, dentro de acá, que hay 670, a ver quién le toca en el frente, a quién le toca en el costado, y a quién le toca en el fondo, vamos a ser sinceros. Ese es el sorteo. Ahora el trabajo que viene es el trabajo de la Grimensora, donde ya están todas las manzanas marcadas, y bueno, se abren las calles y va a tener que empezar a poner terreno por terreno, manzana por manzana, y empezar a cargar todos esos datos que va la provincia. Es un trabajo que vos te podés imaginar, que estamos hablando, no nada menos que de 670 terrenos, ¿no? Así que, mano a la obra, y ya te digo, el día lunes seguramente me voy a levantar con todas las energías para empezar a juntar los delegados, porque vamos a estar juntos con los delegados. Hace que en pocos días vamos a ver las máquinas acá, trabajando para marcar y abrir las calles. Y ya con las calles abiertas, la Grimensora marcará definitivamente cada terreno. Exacto, por eso están marcados hoy los mojones acá, que son las manzanas. Cada manzana tiene su cantidad de lote, y bueno, allí está el trabajo de esta persona que, para colmo, por suerte, ¿no? Decimos, excelente, una persona muy joven y tiene unas pilas que yo sé que cuando agarre esto no lo va para ni la lluvia ni el sol, porque yo lo he visto. Además, habías avisado en nota anterior que hasta el arquitecto que juega para los aceiteros va a estar a disposición, asesorando hasta la construcción. Este es un equipo, va a ser un equipo entre delegados, trabajadores, comisión directiva y todos los profesionales y algunos más que se van a agregar. Este barrio no lo vamos a levantar solo. Acá es un barrio que va a ser muy importante, porque hacer 670 viviendas todas juntas no va a ser fácil y por allí vamos a necesitar de todo el mundo. Así que se va a agregar otro beneficio más para cuando esté en desarrollo del barrio, que es la consulta al arquitecto. También. Sí, es que no te quepa duda, va a tener un trabajo, yo creo que una oficina vamos a tener que abrir en el sindicato, justamente para él. Y una vez que estén los terrenos acá, los terrenos adjudicados, va a ser un trabajo muy grande, que seguramente él va a tener que traer colaboradores, va a tener que tener. Así que, por lo tanto, nosotros vemos desde el sindicato un gran movimiento. Y bueno, yo creo que también los corralones, todo el mundo va a estar pendiente de todo lo que se haga. Están mirando desde San Jerónimo Sud también y preguntan sobre sus terrenos. Bueno, estamos en la misma línea y la semana que viene estamos partiendo para allá con el arquitecto, porque ya quedamos más allá, que es una semana corta, para presentarnos también con el presidente de comuna y empezar a organizar todo lo que sería también el loteo. Allá está mucho más fácil, porque las calles ya están marcadas en la continuación de las calles que ya están. Y bueno, la red de luz se va a estirar, porque también hay la continuación. Creo que allá está mucho más fácil que acá, que acá hay que hacer todo, porque este era un campo, simplemente un campo donde se sembraba. Muchísimas gracias, felicitaciones. No, gracias a vos. Pablo Reguera, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo, en esta nota para los aceiteros y para los medios de la región que quieran tomarlo. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, que junto con Luciano Mandón, Secretario de Prensa del Sindicato, conformamos el equipo de prensa del SOEA. Gracias. 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 Gracias.